Hola, hola hermanos de Paganos F4, pues estamos en esta cuarta parte del episodio 2 Out of Time, de bueno, el juego Life is Strange, que si recuerdan en el capítulo anterior, más bien en el episodio 2, también pero que fue la tercera parte, nos quedamos en esta parte donde pues Chloe y Max fueron al escondite secreto que tenía Chloe, que de secreto no tenía nada, es un lugar donde tiran la chatarra que ya no les funciona a la gente, los vehículos, lavadoras, televisiones, y otro tipo de basura y pues es como un centro de reunión ahí para muchos jóvenes para tomar, para divertirse, drogarse incluso y jugar con armas, bueno pues nos quedamos donde llegó Frank, una persona que le vende drogas aquí en este pueblo en Arcariabai y pues le prestó un dinero a Chloe y le está cobrando, Bueno pues después de esa situación y que casi mata el tren a Chloe y Max la vuelve a salvar, bueno pues tomaron su camioneta y Chloe llevaba o lleva más bien a Max a la universidad y pues aquí donde estamos está hablando de que pues Max tiene los superpoderes, puede regresar el tiempo mientras esperan el tornado y nevadas, dice, que hay que disfrutar y hay que aprovechar ese poder, esa habilidad, dice Chloe y bueno pues juntas en acción otra vez, aquí parece ser que va a haber una fiesta de ese famoso club Vortex, donde pues al parecer ahí fue donde sucedió y que hicieron el video de Kate, pues vamos a ver si, si me imagino que va a intentar ir, entrar ese club Max para poder investigar, ok, otra oportunidad para Nathan Prescott, drogue a alguien más, si sin duda es uno de los objetivos de Max de investigar, A ver, baño de mujeres, aquí no podemos, no podemos entrar y pues bueno vamos a investigar a ver que más podemos, que más podemos hacer, acá no nos da opción, de hecho Rachel también, de acuerdo a lo que se vio en aquel, como especie como de cabaña o de cuarto en el lugar secreto, en el basurero donde estuvieron, estaban pues invitaciones al club Vortex y que parece que Rachel también asistió, ok, bueno, está diciendo que, No soy anti velada, dice, bueno, anti modas, ok, un código de vestimenta estricto, dice, o sea que no cualquiera puede entrar, como que hay ciertas situaciones ahí, pues código de vestimenta como le llamó ella, que no cualquiera puede entrar, y parece que tenemos información el cual lo podemos aprovechar, me imagino que nos vamos a adelantar en cuanto a eso del código de vestimenta, De vestimenta, ok, tengo que hacer una lista de invitados, ok, bueno, a ver, bueno, aquí nos da la opción y el código de vestimenta, tiene un código de vestimenta, bueno, es lo que está preguntando, le está preguntando y, pues le está pidiendo ayuda y creo que eso es lo que va a motivar a esta persona que creo que es amiga de Victoria, pues bueno, Bueno, te enviaré la información de la fiesta más tarde a seguir con ello, bueno, parece ser que se emocionó esta al decir que ella tenía buen gusto y que quería Max que le ayudara con lo de su vestido, entonces ya está anotado, ya va a poder entrar Max al código, digo, al club Vortex. Bueno, a ver, pues no, pensé que era Warren, pero es un poco, es un poco más robusto que Warren, incluso más alto también, debería sentirme afortunada de estar aquí. Bien, pues aquí está un letrero, un cartelón sobre la Academia Blackwell, o sea, la universidad donde están ahorita, parece que, pues es un poco reconocida la academia por grandes estudiantes que han salido aquí, pero, pues no es la, no es la, el caso yo creo ahorita con esto que está sucediendo, desaparecer jóvenes estudiantes, o estar deshaciendo esos videos virales ahora, Mason, pues está tratando de corroborar que el cigarro que se encontró no era, no era de Chloe, y, pues ahorita, parece ser que está tratando de, de sacarle la retada a Chloe, bueno, Cuando tenía su edad, hacía cosas mucho peores, ella es mejor que eso, todos ustedes lo son, incluso Katie Marsh, bueno, está tocando el dedo en la llaga este David Mason, y, pues bueno, vamos a decirle por qué trató mal así, vamos a ver qué, qué dice, ella está en un caso aparte, bueno, me imagino que es por lo del, del video que, que están, que están difundiendo por toda la, la universidad, y, pues bueno, está en las redes sociales, para eso se necesitan más que cámaras de seguridad, la petición de la señora Grant, no va a ayudar a encontrar alumnos desaparecidos, Bueno, me está reclamando por estudiantes, de hecho, Rachel no se, está desaparecida, pero no sé si Rachel era realmente estudiante activa, de esa escuela, de esa universidad, porque sé que era inteligente, Y lo dijo Chloe, que le gustaba mucho la cuestión de las, de las artes también, vamos a ver, aquí nos llega un, un mensaje de Warren, hola, estoy en el laboratorio de ciencia ficción, ahora, no soy el gato de Scrodinger, bueno, nos vemos pronto, bueno, no hay más que, que hacer, parece que está en el laboratorio, Bueno, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a visitarlo, vamos a ver, si no explota, aquí con el experimento que está, que está haciendo, bueno, cosas de química, eh, mirar, hablar, bueno, señor mago concentrado, Vamos a hablar, a ver qué es lo que, que podemos hacer, o, si, podemos, ah, bueno, justo a tiempo, necesito ayuda con ese experimento de química, bueno, creo que Max es buena, con el arte, no creo que sea buena con, con la química, pero, bueno, vamos a ver, vamos a decirle que, sodio, creo que, Con sodio lo vamos a, lo vamos a hacer, Max ha hablado, creo que sí me va a hacer caso, y le va a poner sodio, esperemos que funcione, vamos a ver, un poco de combinación, ahora sí, nada, ok, bueno, parece ser que podemos retroceder, y si no es sodio, pues, tan fácil como, creo que la otra opción era, este, potasio, Y bueno, ahí va otra vez, está tratando de, de investigar, ¿cuál va a ser la combinación perfecta para, eh, pues, el experimento que está haciendo? Sé que tiene duda entre el sodio y el potasio, ya le dijimos sodio, pues, ahora será, potasio, sin duda, alguna, pues, no hay más opciones, la otra era, no sé, pero, eso creo que no ayudaría, bastante, ok, tendrás un abrazo gratis, dice, bueno, espero que no le explote, porque si no, no va a haber, el abrazo que de a la madre, bueno, cuando menos salió, Humo, humo, no sé si ese era lo que, lo que quería, que, pues, parece que, parece que, parece que no, si soy un científico, dice, bueno, chingado, bueno, parece que no, no puede ser tan difícil, es solo un frasco, bueno, parece ser que no hay, no funcionó, tráeme el cerebro, Igor, bueno, tenemos que investigar, bueno, yo creo que la profesora esta es de psicología, iba a decir, es de, de química, por eso está aquí en el laboratorio, creo que podemos sacar información, bueno, y es la señora Grant, dice, es la misma que, bueno, vamos a hacer del experimento, vamos a ver si nos da la respuesta, a lo que, a lo que, a lo que nos preguntó este, guardar y poderle ayudar, con eso retrocederíamos el tiempo y que nos pregunte, del experimento, bueno, una de las dos, dice, a menos que quiera llamarte la cara de polvo, bueno, Humo fue el que salió, entonces, vamos a, a decir de la, de las fotos, y esta es la que está queriendo poner cámaras, creo, o que quiten las cámaras, no entiendo bien cuáles, yo creo que es que quiten las cámaras de seguridad, porque, pues, Mason está obsesionado con la seguridad y con poner las cámaras, y yo creo que es lo que quiere quitarlo, ok, lo mío es la ciencia, dice, con los números no hay lugar, para todos, tengo que decir que no aparece otoño del todo aún, ok, bueno, vamos a poner nieve, ¿qué piensa de la nevada de ayer?, ¿cuál es la explicación científica?, bueno, pues, tiene lógica su pregunta, bueno, debe echar la culpa al cambio climático, como todos lo están haciendo, creo que nos queda hablar sobre la petición, y dice que es su campaña, falta alguien a quien debería importarle, pero no quiero acusar a nadie, Max, bueno, la mayoría de las personas prefieren mandar un texto a firmar una petición, así es como nos mantienen distraídos, nadie notará las cámaras cada dos metros, algunos queremos usar las cámaras para el bien, pero otros como David Mason las quiere para esquiar, ok, bueno, esa es la petición, entonces, la señora Grant quiere que retire las cámaras y me hizo, pues, preocupado por la seguridad o por espiar, como lo dicen esta profesora, este, tal vez para darle un mal uso a las cámaras, y bueno, pues, ya sabiendo la respuesta, vamos a hablar aquí con con Warren, y ahora sí, ya tenemos, ok, vamos a regresar, no sé si es hasta el punto este, y parece que, pues, bueno, parece que sí, hasta aquí es el punto, sí, soy un científico chingado, bueno, creo que no, vamos a regresar un poquito más hasta donde nos pregunte para que esté, tipo, ok, bueno, creo que me fui un poquitín de paso, aquí, creo que no lo puedo parar, tiene que, bueno, vamos a tener que regresarlo hasta, hasta, ah, ok, aquí, bueno, no nos fuimos, nos quedamos aquí, eso es lo bueno, te ves pensativo, confundido, dice, justo a tiempo, necesito ayuda con este experimento de química, bueno, ya tenemos, no es ni sodio, ni es, ni es potasio, ok, venga la, la pregunta, doctora Max, bueno, pues, la doctora Max te va a decir que es cloro, ni sodio, ni mucho potasio, cloro, ok, espero que en esta ocasión no fallemos, y que la, la profesora nos haya dado la respuesta correcta para poderle ayudar a, a Warren, ok, aquí va, y, voilà, eso es, ahora sí, hizo el mismo polvo, pero, o ese humo, eureka, lo hiciste, bueno, parece ser que, con el potasio, fue con el que, hicimos, que saliera humo blanco, con el cloro, fue ese humo de, de color, por lo pronto, pues, Max aprovechando, la cámara y tomando la foto, a ver si encuentra la, la ideal para poder concursar, e ir a San Francisco, creo que era, el viaje, del, del ganador a esa fotografía, podría ser la próxima Heisenberg de Blackwell, ok, bueno, vamos a acercarnos aquí para, volver a hablar con, con ella, aunque, pues, va a ser las mismas preguntas, y, van a ser las mismas, las mismas respuestas, por lo pronto, vamos a, a seguir, creo que, vamos a, bueno, vamos a preguntarle, igual, parece ser que, no vamos a ir por el experimento, aunque ya sabemos, pero, lo vamos a repetir tal cual, para que la, la información, nos siga quedando, no vaya a ser que, traiga algunas consecuencias, después, ok, le está preguntando, sobre, la, 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 la mezcla, y, ahí es donde le dijo, del cloro, bueno, esa, esa información, ya la tenemos, ahora le va a hablar, sobre las, las fotos, y, bueno, habla sobre, que es la época, de su favorita, del año, y, a ver, que más, es un placer, Jefferson, me encanta tomar fotos, por aquí, ok, vamos a preguntarle, por, el señor Jefferson, a ver, qué es lo que nos dice, un excelente profesor, y un artista talentoso, él, ha dejado una marca más fuerte, tengo que decir, que no parece otoño del todo, aún, bueno, vamos a, de aquí, nos vamos, por la nieve, ok, creo que me equivoqué de botón, ok, me equivoqué, pues bueno, tú eres artista, yo científico, somos como el yin y el yang, bueno, esto es un poco, diferente, porque me equivoqué de botón, y le aplasté a otros, en cuanto a las respuestas, ya no fue, lo mismo, que estoy platicando, pero, ahora está hablando de la petición, y lo de sus, lo de sus, lo de sus cámaras, que muchos no logran, o no conseguir las primas necesarias, parece ser, y, pues bueno, Max habla de usar las cámaras para bien, precisamente porque están sucediendo cosas raras, cosas que a lo mejor, la doctora, digo, la profesora, no, no, no conoce, de todos los casos, por ejemplo, a lo mejor de Rachel, se les hace normal que se haya ido, sin avisar, probablemente, y no saben que está desaparecida, o al menos, eso es lo que Chloe y Max, este, pues, creen y piensan, ¿no? Y lo de Chloe, no sé si todos estén enterados, cuando menos los profesores, pero, pues, los alumnos de la universidad, creo que sí están todos, completamente enterados, ya que, pues, el video se hace prácticamente viral, al estar en las, en las redes sociales, y, pues, también Victoria se encarga de, de hacer lo correcto para, este, pues, difundir la, la información de, de la existencia de ese, de ese video, ok, creo que, vamos a ver por aquí, a ver qué es lo que podemos hablar, y, bueno, sigue con la situación de lo que sucedió, ayer, pregunta que si hay, hay algo, que le quiera contar que no pudo ayer, bueno, sí, pero estaba pensando algo más, no puedo concentrarnos cuando estoy, no hay nada que temer en la Academia Blanca, gracias a nuestro profesor seguridad, el campus está entrenado, entrando en toda, bueno, el, a ver, vamos a ver, vamos a poner, sobre la vigilancia, bueno, está hablando de Mason, que nos tratan todos como si estuviéramos en, en vigilancia, bueno, creo que, no hay mucho que hablar con este, director, es un poco, parece que un poco cerrado, y mejor, ok, a ver, ¿qué quiere Mason? Ok, es el mismo diálogo que habíamos hecho antes de entrar con, con Warren, pero, me parece que lo regresamos tanto, y de hecho, se veía en el, en el retroceso, en el tiempo que llegábamos hasta la casa con Mason, aunque aparecimos con Warren, pero, bueno, está, está con la misma plática sobre el cigarro de marihuana que se encontró, que si es o no es de, de Chloe, o quiere que sacarle la, la verdad a Max, pero, bueno, creo que no tiene mucho sentido esta, esta plática, está hablando, y está mencionando, y está mencionando otra vez a Kate, y bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a preguntarle por qué trató mal a Kate, otra vez, otra vez me equivoqué, bueno, y Kate, nada más, me equivoqué de botón otra vez, bueno, no se trata solo de Kate Marsh, me preocupo por la seguridad de todos los alumnos de Blackwell, tú incluida, ok, bueno, no sé si sea que se preocupa por la seguridad de los estudiantes, o realmente porque quiere conocer todos los movimientos y tener acceso a todas las zonas de la universidad para poder ayudar a Nathan a, pues, hacer lo que hace en el club Vortex, que me imagino que es, está dentro de esta universidad, bueno, por lo pronto, no hay mucho por dónde, por dónde irnos, acá parece que está Kate Skate, entonces no me puede ayudar, dice él, está, bueno, está hablando con el profesor, y creo que se va enojado, o triste, o molesta, llorando, por lo pronto vamos a ver si podía, bueno, quería ver si podíamos hacer algo, pero no se nos aparecía nada, vamos a ver si, 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 el señor Jefferson no puede decir algo, algo, bueno, quieres entregar la foto, creo que todavía la foto no la tenemos lista, mejor, estamos hablando sobre el caso de Kate, y, pues, bueno, David Mason, bueno, muy bien, tuve que intervenir entre David Mason y Kate, bueno, le está, le está explicando de que ayer, pues, vio a Mason y a Kate discutiendo, pero, mi palabra no es suficiente la única vez que he decidido no tomar una foto, bueno, esas son las, las decisiones, yo creo que, que influyen al momento de tomar la foto, o no, o no tomarla y decidir ayudar a Kate, creo que aquí hubiera sido un buen caso para enseñar la foto, pero, pues, Kate no, no se hubiera dado cuenta que le estábamos ayudando, porque no la defendimos, incluso hasta se molestó en ese primer caso, donde nada más decidimos tomarla, la foto. Ahora me pregunto, ¿qué hubiera pasado si tomo la foto y se le enseño ahorita a el señor Jefferson? La foto donde está discutiendo, pues, con Kate, con el jefe de seguridad, bueno, pues, ya no podemos hacer más, no podemos regresar el tiempo hasta allá, y, pues, bueno, vamos a, a ver si, si el señor Jefferson nos puede ayudar un poco. El director Welles me dijo de que le parecía que no le habías dicho todo, ¿quieres hablar conmigo? Bueno, está tratando de sacarle la sopa también a, a Max, el señor Jefferson, para poderle ayudar al, al director, pero parece que el señor Jefferson, el profesor, pues, es una buena persona y tal vez pueda ayudarnos. Por lo pronto, pues, hemos decidido decirle de lo de la pistola de Nathan, espero que no, que no vayamos a, a ver, Bueno, parece ser que salió un poco contraproducente la situación de, de decirle lo de Nathan, pero creo que lo he hecho, he hecho, está, y en esta ocasión no lo vamos a regresar el tiempo, es más, creo que ni siquiera vamos a tener opción de, de regresar el tiempo, de hecho, no nos marca como, como que la, la información que dimos sea de consecuencias en un, en un futuro o más adelante, parte de la, de la historia. Bueno, vamos a ver, aquí no sé que, que tengamos que hacer, no hay nada, bueno, está en modo contemplación esta vieja sangrona, pues, vamos a aprovechar para tomarle una foto contemplando lo que es la lluvia, porque parece que está lloviendo allá afuera, a ver acá, eh, pues, allá está Nathan y Victoria, vamos a ver con esta, bueno, y esta pues no tiene tiempo, dice que está posando, creo que es para lo del concurso de fotografía, vamos a ver, bueno, creo que todos están, un poco ocupados, y, pues, creo que es por aquí, o que, bueno, nos da la opción de hablar, pero como que no tengo, que hablar con, bueno, con Nathan menos, vamos a ver, vamos a ver si con Victoria, ok, y bueno, Nathan sale de, de mentiche, como todos los artistas que hay por aquí, que, oh, bueno, parece que, contesto, y bueno, este tratando de armar un pleito, parece ser entre, entre Victoria y Max, bueno, creo que todo volvió a la normalidad con Victoria y Max, y Nathan con una mirada retadora, así como amenazante, por cierto, y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya está sentada, no sé qué, no había una, un objetivo específico, allá va Kate, que sigue llorando, y ahora David Mason está tomando una foto, está espiando a Kate, y esa es la parte que, creo que entre Nathan y, y David Mason tienen, pues, tienen algo que ver, no sé si la información que le dimos al señor Jefferson, nos, nos ayude, para, para, pues, que él nos ayude a investigar lo que está sucediendo, ok, ahora, parece ser que vieron el toque, ahí vieron, va entrando el señor Jefferson, y de igual, este, Warren no es de la clase, entonces, se tiene que salir de todo lo que dice, el señor Jefferson, Bueno, por lo pronto creo que vamos a, nos da la opción de dibujar, y pues, vamos a, vamos a dibujar, y se involucra a un alumno o a un amigo, me pregunto cómo se sentiría si se publica imágenes de ustedes, por todo, y bueno, parece que le está, usualmente, people need something to judge, so they never take a good look que está circulando por, por las redes de, redes sociales de, de Kate, y está tratando de hacer conciencia de, de la situación, a ver, acá, dice, desea que hubiera disparado el Frank en lugar de regalarle el arma, ok, bueno, sigue reclamando Chloe, la situación que sucedió en el, en el basurero, en el, no sé, deshuesadero, o como se le llame a esa cosa, donde estaban los carros, en el lugar secreto, que no es tan secreto de, 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 Chloe, bueno, pues, el, el profesor este tiene hasta un, un libro sobre fotografía, entonces, parece ser que es algo famoso, el, el señor Jefferson, y bueno, decía que Chloe sigue sin perdonar que hayamos perdido la, la pistola, y es algo que va a tener consecuencias más adelante, no sé si sea, pues, por mayor enojo, o, con Chloe, o, que se compliquen las cosas con, 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 porque pues, la pistola, a fin de cuentas, es de, es de él, y Max, pues, está preocupada por Kate, dice que no asegura, a ver, dice, oiga, está pasando algo muy loco, no vamos a interrumpir mi clase de esa manera, ok, creo que se le van a ir todos al señor Jefferson, no sé qué esté sucediendo, y bueno, a ver, qué está pasando aquí, Max está preocupada, de hecho, porque, porque Kate no iba a regresar a, a la clase, quien sabe qué es lo que esté pasando, probablemente tenga que ver con, con Kate, a la bestia, se va a matar la babosa, por razón, ay, en guasumare, se mató, no puede morir, dice, debo hacer algo para ayudarla, bueno, vamos a rebobinar, y, ok, dejó un pensado, ahí está, sí, pero, ¿cómo le vamos a hacer? para que no se mate, ok, a la madre, otra vez, bueno, debo intentar algo, no puedo rebobinar una y otra vez, bueno, pues parece que no, porque ya le está sangrando la, la nariz, y no vaya a ser que pierda, el conocimiento, como le pasó, ahí en el lugar secreto de Chloe, cuando estuvo rebobinando muy seguido, bueno, ok, aquí parece que, va, bueno, parece que no sólo que está retrocediendo el tiempo, sino que está haciendo que, que avance, lento, creo que con eso puede, puede llegar arriba, antes de que se tire, entonces, es, este, Kate, y, pues, tratar de, de salvarla, quítense pinches pájaros, ok, ahí va el jefe de seguridad, David Mason, creo que le vamos a ganar la, la carrera, por lo pronto, a ver, aquí, bien, ir a la, a la terraza, la azotea, más bien, muy bien, hemos llegado, y, ahora sí, creo que, a platicar con, con Kate, o si está la oportunidad de, de agarrarla, pues la vamos a, a detener, para que no se, se lance, a ver, ahí, güey, le está saliendo más sangre a, a Max, pero tiene que seguir adelante, no se tiene que rendir, a la bestia, tengo que hacer, ok, no te me acerques, saltaré, ok, creo que está decidida, a, a matarse, creo que, la situación la está, rebasando, sé que quieres ayudarme, me encantó que enfrentaras a David, pero eso ya no importa, nada importa, ok, todo mejorará, eres importante, no sólo para mí, bueno, opción B, y no sólo para mí, ok, quisiera creerlo, dice, Kate, tú sigue, tu vida sigue siendo tuya, y podemos lidiar con todo esto juntas, déjame ayudarte, ok, bueno, Kate, se ha decidido a matarse, y Max está preocupada, y tratando de, de salvarla, ok, ¿eres mi amiga? Por supuesto que me preocupo, tú eres mi amiga, Kate, ok, me hizo bien hablar contigo por teléfono, siempre siento que de verdad me escuchas, entonces, pues no te tires, cabrona, te está pidiendo que no lo hagas, ok, te está pidiendo que confíe y que vaya a su lado, esta mañana borré bien hacer el video, esta vez vivía en el espacio de duchas, ¿Cómo podré confiar en ti? ¿Qué es esta mañana cuando necesitaba ayuda? Me dijiste, ok, estoy juntando, bueno, parece ser que sería estoy juntando pruebas, o necesitaba más tiempo, creo que juntando pruebas, espero que la podamos convencer de que no se vaya a suicidar a esta mujer, y es que, no sé si le pidió ayuda al señor Jefferson, y, pues el señor Jefferson a lo mejor no le creyó, o no estaba convencido de ayudarle, o de la inocencia realmente de Kate, o de la situación de que a lo mejor le dice que Nathan es malo, que la drogó, o algo por el estilo, pero, a lo mejor no le creyó el señor Jefferson, y por eso se fue, bueno, a ver, dice, estoy en una pesadilla, todo Blackwell podrá publicar fotos de clonadre y estar en internet para siempre, por razón la llaman, nada puede escapar de aquí, como mi video, ok, bueno, pues no tiene la opción de retroceder el video, todo, sé fuerte, hay miles de millones de videos, creo que es lo mejor que sea fuerte, es la única manera de derrotarlos, bueno, parece que la estamos convenciendo, ahora, eres parte de la razón, si vienes conmigo te diré más, bueno, espero que, bueno, parece que la estamos, pero iré contigo, eres mi amiga, ok, parece ser que, ya le estamos, le estamos convenciendo, ok, la chingada, pues parecía que ya estaba bien, bueno, tu madre, tus hermanas, tu padre, tus hermanos, bueno, creo que vamos a mencionarle a su mamá, a ver qué nos dice, a ella no le importa el video, te ama, bueno, esperemos que con eso, ya está convencida de que se están haciendo un lugar reservado para mí en el infierno, vamos a probarlo, ok, parece ser que la mamá, creo que es lo que más grave y lo que agudiza es que la mamá está enterada y pues es de esas personas muy religiosas que no permiten esas partes, a ver, pues aquí sí, ya no sé, le voy a dar al proverbio este 2115, porque de ninguno podía, puedo saber cuál pueda hacer el adecuado, pero, bueno, no es la justicia, creo que no lo vamos a poder salvar porque está muy renuente y chingua su madre, pues sí se va a matar la pendeja, creo que ya no vamos a poder regresar el tiempo, porque, pues Max se está dañando también, creo que no la pudimos salvar, ha muerto la misa de Kate, creo que no tomé las decisiones correctas, pero, bueno, ya está, ya está muerta, de hecho, no sé si había manera u opción de salvarla aquí, no sé si diciéndoles algunas otras cosas o respondiendo de manera diferente la hubiéramos podido salvar, pero, bueno, por lo pronto, aquí se está viendo una investigación, está, pues, Max, está Nathan, Jefferson y Mason de seguridad, hay otro que no sé quién, quién sería, parece de seguridad también, siendo nuestro jefe de seguridad, las puertas de la sociedad debían estar cerradas, ok, porque estaban abiertas, esa es la, esa es la pregunta, y, bueno, Jefferson, bueno, no se le puede exigir que sepa a todos esos estudiantes, bueno, como profesor le está diciendo que no, no es necesario que sepa la historia de todos los estudiantes, pero, algún comportamiento extraño de Kate, que lo hubiera, hubiera notado y hubiera puesto mayor atención a ese comportamiento, y, pues, a ver, Nathan, por lo de las, por lo de las fiestas, y ahora viene con, le había contado lo que planeaba hacer, algo por el estilo, bueno, le está diciendo porque, pues, Max era su, su amiga, y probablemente le haya contado algo o los planes que tenía, bueno, vamos a decir la verdad, todo lo que es que Kate estaba en una fiesta y Nathan la drogó, perfecto, cuando esa es la decisión, creo que, que es correcto, aunque este, patán, claro que lo va a negar, bueno, está mencionando sobre el video, vamos a ver si logramos desenmascararlo, aquí, con la gente, o que hagan alguna investigación más profunda, ¿Qué es lo que se ha hecho en una fiesta y en una uva de las chicas? Hey, eso es total slander, creo que en ese portex, creo que donde está pasando todas esas situaciones, y creo que de ahí partió para la droga que le dieron a Kate, Espera, Max, okay, okay, me dijiste que no había sucedido nada y que me estás inventando todo, ¿Cómo puedo confiar en ti? Okay, no, 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 pues, she's smoking and selling dope, no saving lives. No, I'm not, and that has nothing to do with Kate, Max, I'll have to investigate to see if this accusation is true, Chloe, y ahora sí le está diciendo que fue ella, yo creo que tratando de defender a Nathan, Mason está... Okay, a friend and fellow student is dead, they don't need this form, yes, I'm kind of devastated right now, I'd like to be with my family. All right, Ms. Caulfield, please sign here to confirm what you told us, pero sigo insistiendo, el jefe de seguridad creo que tratando de ayudar a Nathan, ya dijo que Kate, pues, se drogaba y vendía drogas, ahora están haciendo que firmen para después profundizar más en la investigación, creo que vamos a regresar, porque esta decisión creo que no es la, no es la correcta, a ver, de nuevo, me van a preguntar, ¿por qué está usted en la suerte con 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 la suerte? Okay, bueno, esa parte no la alcancé a leer en la primera, por eso es bueno regresarlo, pero aquí vamos a, pues vamos a poner que Jefferson la hizo llorar, creo que eso sería lo mejor, porque, pues no podemos decirlo de David, ya que no tenemos pruebas tampoco, y aparte va a decir sobre el cigarro de marihuana que se encontró y que supuestamente es de Max, entonces, vamos a ver, y asumo que este video fue la causa, bueno, parece ser que esa plática que tuvo Kate con Jefferson fue acerca de, she felt rejected by the school, she shouldn't have asked to be on video, Mac and with some dudes, you asked, she didn't ask for any of this, no, on the contrary, Max was right to bring this up, I wanted to help, but I guess I was too late, well, now this is problematic, the publicity is rising and perhaps, Kate, a lo mejor en un principio no le, you should represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco, are you serious? a Chloe, digo, a Kate, y pues bueno, creo que se sintió sola, parece ser que Kate podía contar con Max como una de sus amigas, y con el señor Jefferson por ser el profesor, historiador, y era su profesor de artes también, y pues a lo mejor una persona seria que no le haya creído, y pues se sintió más sola aún, por eso tal vez tomó la decisión, sumado a lo que le dijo su mamá, que ya estaba con el pecado, y esto traerá consecuencias más adelante, según la mariposa que está arriba, pero no nos queda de otra más que firmar, creo que por lo pronto es lo mejor, ya que por lo que sucedió cuando le hiciera la culpa a Nathan, no iba a ser nada bueno, y pues con David Mason por lo que hizo para ayudar a Nathan y hablar sobre el cigarro de marihuana, creo que con el señor Jefferson fue lo mejor, me gustaría tener el poder de cambiar todo, gracias por venir, Bueno, pues creo que, a ver qué dice este cabrón, pues nada, parece ser que, bueno, ya salieron todos, la investigación va a continuar, según lo que se firmó en el documento, de acuerdo a lo que se habló ahí, es como si no fuera, bueno, está Chloe, no, Max está con Warren, están hablando sobre la situación que sucedió, Max se siente un poco culpable por no haberla podido ayudar, aunque intentó hacer lo posible porque no saltara, pero creo que realmente los problemas la agobiaron demasiado a Kate, sumado a ya también los comentarios que le han de haber hecho, por parte de su familia porque lo mencionó en varias ocasiones, que no les importaba o que su mamá dijo algo sobre la situación de ese video, y bueno, está hablando sobre algo siniestro que está sucediendo en la universidad, y pues por lo tanto también en Arcadia Bay, que es el pueblo, junto con Nathan y el señor Mason, bueno, está tratando de hilar alguna relación del caso Rachel y la desaparición, y el caso Kate, y su suicidio prácticamente, y parece ser que está pensando que están trabajando en conjunto, están colaborando este estudiante Nathan y el jefe de seguridad David Mason, bueno, ahora Yao está visualizando o viendo que en el futuro, en los próximos días, habrá un tornado, ya hubo una nevada que no estaba anunciada y estaba fuera de las temperaturas que estaban registrando en ese momento el pueblo como para que hubiera nevada y ahora hay un eclipse en el cual no no estaba contemplado y no se había anunciado nada parecido, por lo pronto esto va a ser todo, aquí damos fin con el episodio 2 de Life is Strange, el episodio 2 Out of Time, fueron cuatro partes, al menos creo que es el final del episodio número 2 porque pues así más o menos terminó el episodio 1 si llegara a continuar bueno pues seguiría otra otra parte más por lo pronto podemos decir que es el el fin del episodio 2 lo vamos a dejar hasta aquí para no hacer más largo el video claro vamos a esperar a que pase a que pase la cinemática aquí van estos que creo que también puede estar Victoria involucrada en la situación de o estar involucrada también junto con Nathan y Mason este pues lo vamos a dejar como dije hasta aquí nos vemos vamos a esperar a que termine la cinemática y una vez que termine lo dejaríamos esto nos vemos y hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video